Estamos en cuarentena con Jesús, no hay para qué temer. El virus no tocará tu casa, porque en tu casa manda Jesús. Estamos en cuarentena con Jesús, no hay para qué temer. El virus no tocará mi casa, porque Jesús es el capitán de mi vida. De mi casa, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, de mi vida, de mi casa. Estamos en cuarentena con Jesús, no hay para qué temer. El virus no tocará mi casa, porque en mi casa manda Jesús. Estamos en cuarentena con Jesús, no hay para qué temer. El coronavirus no tocará tu casa, porque en tu casa manda Jesús. De mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, de mi esposo, de mi casa, de mis hijos. Oye, recuerda que seguimos gozando, porque nada nos va a separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo, ¿Acaso hambre? ¿Acaso tribulación? El coronavirus no te detiene a adorar a Dios. Díralo un WhatsApp a la gente que tú más amas, dile no salga de tu casa. Y descóndete por un momento, que pronto volveremos a gozarnos en Dios. Estamos en cuarentena con Jesús, no hay para qué temer. El virus no tocará tu casa, porque en tu casa manda Jesús. Estamos en cuarentena con Jesús, no hay para qué temer. El virus no tocará mi casa, porque Jesús es el capitán de mi vida. Es el capitán de mi casa, es el capitán de mi familia, es el capitán de mi esposo, es el capitán de mi esposa, es el capitán de mi vida. Es el capitán de mi casa, es el capitán de mi casa, estamos en cuarentena con Jesús, no hay para qué temer. El virus no tocará mi casa, porque en mi casa manda Jesús.